1. Foto, Oficial 2. Foto, Oficial 3. 2. Foto, Oficial Ciudad de México, Boletín de Prensa. Guión Diputados del Partido Acción Nacional, PAN, estuvieron en las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y propusieron al presidente electo una reunión de puertas abiertas. En la cita estarían los afectados para realizar un corte administrativo, levantar una exhaustiva auditoría y determinar sobre la continuación del proyecto original. 3. Sería lamentable que por la cancelación se pierdan 300 mil millones de pesos, dijeron los diputados Cecilia Patrón Laviada, Miguel Alonso Riz Baeza y Fernando Torres Graciano acudieron sin invitación previa, y sin cita para constatar directamente las actividades en los terrenos, al respecto, los que laboran en el lugar dijeron. 4. Frenar la obra solamente está en la mente de los que nunca han estado en el lugar, ni han estado bajo los rayos del sol, el frío y la lluvia y tampoco se han ensuciado los pies con el barro de la zona. 5. Los legisladores acudieron a la zona de Texcoco para conocer la situación que se vive tras el resultado de la consulta organizada la semana pasada. La verdad es que después de esta visita, reafirmamos que es un grave error el anuncio que ha hecho el presidente electo, y le proponemos escuchar a los afectados en una reunión pública, que no sea en lo oscurito. 5. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuenta con un terreno de 5.000 hectáreas, contra 770 hectáreas de la actual y hasta ahora, se invirtieron 60.000 millones de pesos. 6. La diputada por el estado de Yucatán, Patricia Patrón Laviada, comentó que son gastos que no tienen vuelta atrás, como la pista más grande que costará alrededor de 8.000 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 6.500 millones. 6. La pista 3, cuyo valor es de 7.400 millones, ya se entregaron 4.300 millones de pesos, y hay otras inversiones alrededor de las pistas que están programadas para operar simultáneamente. 7. El presidente electo acusa que es una obra donde no hubo transparencia, y que los terrenos se compraron con sobreprecios, pero él tendrá la facultad dentro de unas semanas para revertir el daño y señalar, por corrupción a todas aquellas personas que se aprovecharon de las circunstancias, pero que las acuse conforme a derecho, que actúe la justicia contra ellas con todo el peso de la ley, indicó. 7. Hay que subrayar, dijo, que el aeropuerto es la puerta de México para el mundo, y capta millones de turistas que dejan una derrama económica para el país, esa es la importancia a considerar para mantener el proyecto original de la nueva terminal aérea. 8. Vimos físicamente, todo lo que es la cimentación, y la parte estructural que lleva un avance del 60 al 70%, por lo que los diputados de Acción Nacional demandaron que se vaya al fondo, para frenar algún acto de corrupción, pero lo que no se valdría es enterrar el dinero ahí invertido por atender a intereses de grupo del constructor favorito del presidente electo, destacó la legisladora. 9. Consulta antidemocrática Consulta antidemocrática ¿Por qué solamente participó el 1% mediante un método opaco dejando fuera el sentir del 99% de los interesados? Dijo que la estructura de toda la obra está planeada para resistir un terremoto con una intensidad de 9 grados en la escala de Ritter, no puede ser reutilizado para ninguna otra obra. Nos dimos cuenta que en la parte de la obra central hay 10.000 trabajadores, 3.000 de ellos soldadores, los vimos trabajando, además de que se generó un gran programa de empleo temporal con personas de las comunidades aledañas, pudimos entrevistarlas y están contentas porque las capacitaron, añadió Torres Graciano. No hay proyecto en Santa Lucía por su parte, el diputado Miguel Alonso Riff refirió que él y sus compañeros caminaron sobre el lodo, y el concreto de una de las más grandes obras de infraestructura que se haya iniciado en México. Consideró que la frivolidad en política puede ser tan dañina como la corrupción y en este tema, en la Cámara de Diputados se empiezan a sentir los peligros de una mayoría a modo, de morena, que no dice ni quiere decir nada porque serían incapaces de contradecir a quien todavía ni es el presidente de México, apuntó. Añoran el régimen que azotó este país durante 70 años, pues ahí se hicieron. ¿Cómo se les iba a olvidar su autoritarismo, su cinismo y su corrupción si ahí se hicieron? Simulan gobernar para el pueblo y con el pueblo y hasta lo consultan, para perjudicarlo, lo que los describe tal como son, añadió el diputado por el estado de Chihuahua. Un boletín de prensa.